que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast vamos a platicar rápidamente qué es lo que puede llegar a pasar en esta jornada 13 de la liga mx hemos invitado a la gente de nota deportiva cómo están muy bien muchísimas gracias por la invitación ok mira el día viernes tenemos puebla frente a más acción de fc cómo va este partido bueno pues el equipo de la franja la verdad es que salió muy tesonudo con muy muchos 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 blanquillos y ha estado sacando buenos resultados yo creo que el equipo de la franja tendría que estar ganándole al morel y a morado bien de que cuando más favoritos se ve puebla menos menos resultados te termina sacando ese es el único problema que le veo yo sí le tiraría doble oportunidad local empate sí no no lo descarto pero el equipo de la franja al final del día no lo está haciendo mal y eso hay que reconocerlo tiene o sea juega con las limitaciones que tiene de plantel pero lo está jugando a tope y está jugando bien vamos a ver también qué tanto le benefició o le perjudicó el parón porque eso también hay que ver cómo lo administra el técnico ese va a ser un punto muy importante aunque también se va a enfrentar uno de los peores visitantes de la liga mx como es el equipo de más acción de fc bueno es el mismo viernes a las 9 y media de la noche tenemos juárez frente a cruz azul cómo ves ese encuentro bueno pues en el papel juárez resulta ser la víctima perfecta cruz azul tendría que estar sumando su onceava victoria consecutiva si el equipo de cruz azul tiene más recursos para ganar este partido realmente se ve muy complicado que el equipo de fc juárez pueda sacar un buen resultado después el día sábado tenemos a la clave de tijuana cómo va este encuentro híjole pues el equipo de atlas hay que recordar que el último encuentro lo perdió contra la máquina pero no se vio nada mal de hecho dio un muy buen partido y va a enfrentar a unos xolos que bueno pues ya sabemos que de visitante les cuesta mucho trabajo yo estaría ahí clavándome con el equipo local si el equipo del atlas ha estado sacando es un equipo que se ha estado pegando más en el tema de la dinámica no y le ha estado funcionando muy bien en los últimos partidos si la verdad es que está haciendo un pressing en toda la cancha recupera muy rápido el balón y desdobla muy bien por las bandas tengo cierta duda de que pueda llegar a ganar así tan fácilmente el tiradiado de oportunidad local empate puede darse definitivamente puede darse para amarrar este encuentro y quizás cambiar el poder el deterioro por el local jugándome esta doble oportunidad aquí fíjate ve un partido más parejo acá acá frente a tijuana después tenemos a américa frente a rayos cómo va este encuentro híjole bueno pues en la américa está obligadísimo a ganar el equipo de rayos si levantó yo no digo que no el cambio de técnico le vino bien pero bueno vamos a ver si le alcanza este parón al técnico para darle identidad a su equipo porque cuando tú agarras el equipo a media a medio torneo pues medio adaptas dos tres elementos cuando hay un parón como en este caso pues tienes que aprovechar para ajustar las partes que no te gustan y ponerle un poquito de identidad de idea de lo que tú tienes pero vamos a ver si le alcanza el técnico yo estaría clavando la victoria para el equipo de las águilas aunque no le voy a ellas sí aquí aquí veríamos a la américa ganar pero sabes que estaría interesante que quizás en la primera parte este partido que ha empatado porque también a la américa en los últimos encuentros como que le ha costado fíjate sí en eso sí eso sí es muy probable el empate en el en la primera mitad sí se podría dar digo que sí o sea sí voy a que américa gana este partido pero tengo la sensación que la primera parte quedan empatados después tenemos monterrey frente a atlético san luis como este encuentro bueno monterrey está más que obligado atlético san luis pues simple y sencillamente en los últimos partidos ha sufrido bastante entonces monterrey tiene que sacar forzosamente el resultado si aquí también le voy a que gana monterrey atlético san luis se hacía fuerte en su casa sacado por lo menos no perdía es cierto que el último encuentro fue acuchillado por el tema arbitral porque eso fue lo que termina pasando pero aquí el equipo de monterrey tendría que estar ganando este encuentro sin tantos problemas después tenemos el día domingo pumas frente a pachuca a las 12 de la tarde como este partido parejo la verdad es que es uno de los partidos más parejos yo estaría viendo al equipo de pumas empatando o ganando doble oportunidad sí para cerrarla porque sí lo veo bastante parejo este encuentro parejo porque pachuca viene sacando resultados hombre pues es que hasta la triple tampoco se me haría nada descabellada lo que pasa es que el equipo de pumas no se acaba de ser sólido pero bueno en su casa a las 12 del día contra un pachuca que te da altibajos pues puedes sacar el resultado pero también incluso puede perderlo fíjate que a mí a mí me gustan dos tipos de apuestos aquí uno el empate a mí parece que es uno de los partidos que más puede más puede clavarse por el tema del empate y que puede ser un partido de 0 un gol es una muy buena opción la que estás tomando porque efectivamente tampoco veo a dos equipos goleadores aquí no 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 yo vería incluso un empatote 0 a 0 sin ningún problema bueno y después el domingo a las 5 de la tarde tenemos chivas frente a santos como este encuentro muy buen encuentro yo creo que el equipo de guadalajara ya debe de empezar a mostrarse fíjate que muchos seleccionados para el preolímpico muestran su nivel sacaron al final de cuentas al equipo del tri pero al final de cuentas pues ya en el primer equipo es decir en el equipo de guadalajara pues no simplemente no simplemente no arranca y con un técnico experimentado pero ya debe de empezar a mostrar su funcionamiento y más contra un santos muy buen equipo de santos hombre que realmente es un equipo que juega bastante bastante bien es cierto que viene de perder frente al león pero realmente es un equipo que juega muy bien santos yo te diría local o visitante fíjate sí definitivamente yo santos digo yo lo estaría poniendo como contendiente al título sí puede estarlo peleando sin ningún problema después tenemos a las 7 de la tarde ese mismo domingo querétaro frente a los tigres ya levantarán los tigres híjole quién sabe es que mira por plantel siempre vas a decir que los tigres le puede ganar a cualquiera pero por dirección por estilo por lo que tú quieras los tigres pueden perder con cualquiera ese es el problema de los tigres y querétaro se hace fuerte jugando de local y se hace fuerte cuando enfrenta este tipo de equipos se hace muy fuerte sí exactamente sí porque los jugadores saben que en una de esas puede haber una oportunidad de llegar a plantear al contrario entonces ahí es donde se motivan y salen y despliegan sus mejores elementos futbolísticos entonces el querétaro bien le podría sacar el resultado del equipo de los tigres yo sabes que le tiraría porque realmente tengo la duda para mí puede ser un empate pero me gusta mucho el que ambos equipos anoten híjole ahí sí no sabría decirte lo que pasa es que también querétaro es bastante gitano a veces o sea no puedes marcarlo como un equipo regular y tampoco a los tigres lo puedes marcar como un equipo goleador aunque tiene jugadores que te pueden golear en cualquier momento no totalmente de acuerdo pero si hay un lugar donde querétaro se hace muy fuerte es jugando de local es cierto le han sacado los empates de último minuto pero yo sí veo un partido donde ambos equipos anotan fíjole para esta semana bueno pues yo creo que sí o sea que ambos equipos anoten híjole pues puede ser una de las opciones si tienen la duda de que quién puede ser el estado de este partido hombre quizás tírale que ambos equipos se pueden llegar a dar y después tenemos León frente a Toluca ya para cerrar esta jornada número 13 ¿cómo va este encuentro? de los más parejos que hay el equipo de León bajita la mano empezó terrible o sea no empezó mal empezó terrible empezó a levantar empezó a levantar y bueno pues no ha bajado los brazos y está muy muy bien el equipo de León ya empezó a agarrar ritmo ya se empezó a meter pero Toluca ha estado mostrando muy buenas cosas totalmente de acuerdo pero yo sí creo que en este partido León va a salir a ganarlo no va a ganar al local fíjate sí León está obligado a ganar pero no descartes al equipo de Toluca la verdad es que no está jugando mal pero fíjate que veo un levantón en León y siento que en Toluca a pesar de que de cierto tuvo un partidazo frente al Puebla hubo muchas deficiencias en la parte defensiva que podría estar aprovechando el equipo de León en este partido pues esperemos que ya se dé la situación con este equipo de León que sí lo ves contendiendo por el bicampeonato si Senracha ha ganado otros dos o tres partiditos yo sí lo veo con todo el potencial para ganar otro título sin ningún problema porque realmente de los equipos fuertes tenemos a Cruz Azul y América todos los demás han variado muchísimo pero bastante en su rendimiento sí definitivamente pero bueno el equipo de León si se enracha ya vimos hasta dónde llega tienes un equipo con mucho potencial entonces así estaríamos cerrando esta jornada 13 estas son nuestras ideas piénse mucho pasen bastante bien y gracias por acompañarnos muchísimas gracias nos escuchamos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!